¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Dicho esto y con todo ya preparado, damos inicio a esta gala y en primer lugar contamos con la belleza, ritmo, simpatía y puro espectáculo a cargo de la Escuela de Danza de Char y Candela, la cual nos ofrece las siguientes coreografías. En primer lugar, el grupo Sabor Latino baila una salsa en parejas de Char y Candela. Seguidamente nos bailan Intro de Coetus, una pieza flamenca preparada por Andrea Campillo. Y como cierre, las candelitas nos bailarán una bachata coreografiada por Char y Candela. Con todos ustedes, la Escuela de Danza Char y Candela. Siempre que la primavera le dan su mundo al verano, la costumbre del sueño de esa vida vacía. Siempre una bella y una barriada negrando entre sus labores. Y se van para las millas cuando arrumba, señores. Y se van para las millas cuando arrumba, señores. Y los que no saben, se quedan con sus colegas. Bacita y Puebla de Tocco, cuando dominó. Cuando se entró, se quedaron en las esquinas. Y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y mi vida no está bien Es eso Aquí estoy Yachita Para que sepa que yo te quiero Y yo te olvido, moreña Que le recupe mi corazón No sabes que eres adentro Y dale un beso, dale cariño Y dale un besito a mi amor Y espero que yo se tome Y dale un besito a mi amor Y acalme, acalme Y acalme Y acalme Y acalme Y salimos de Ede Y quítate Y quítate Y 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 después de este arranque tan extraordinario Ha llegado el momento de que conozcamos A las aspirantes A las reinas y damas del campo de Guadamara Y para ello se ha confeccionado un vídeo Donde nos presentan a cada una de ellas Vídeo realizado con todo el cariño Y donde tanto su autor Como la comisión de fiestas Ha hecho todo lo posible y imposible Para ofrecerle lo mejor de cada una de las aspirantes Y de donde me consta Se lo han pasado genial Sin más dilación Les dejo con ese fantástico vídeo Realizado por Fernando de Díez Audiovisual ¡Gracias! 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 Hola, soy Alba Tengo 12 años Voy a primero de la ESO Me gustaría estudiar magisterio Para ser profesora de infantil Lo que más me gusta hacer Es salir con mis amigas Y el atletismo Y lo que más me gusta del campo de Guadamara Es vivir en él De las fiestas del campo Me encanta el desfile multicolor Porque me gusta disfrazarme Y disfruto mucho en él Me llamo Valeria Tengo 13 años Y voy a segundo de la ESO De mayor me gustaría ser matrona Y entre mis aficiones está Salir con mis amigos y dibujar Lo que más me gusta del campo de Guadamara Es lo maja que es la gente Y lo bien que se llevan Lo que más me gusta de las fiestas del campo de Guadamara Es la elección de la reina ciudad Porque por fin ya se sabe Quién es la reina Y quién es su natal Hola, soy Alicia Tengo 12 años Voy a primero de la ESO Y todavía no tengo claro del todo Lo que quiero ser en un futuro Mis aficiones son la música y el fútbol Lo que más me gusta del campo de Guadamara Es la sensación de libertad Que da con respecto al pueblo Y lo que más me gusta de las fiestas del campo de Guadamara Es la coronación Tanto por los trajes como por la corona Hola, soy Paula Tengo 22 años Y estoy estudiando relaciones laborales Y recursos humanos Para poder dedicarme al mundo sociolaboral Entre mis aficiones está Viajar, hacer deporte Y salir con mis amigas Lo que más me gusta del campo de Guadamara Es la tranquilidad con la que se vive Y lo que más me gusta de las fiestas del campo de Guadamara Son las noches de orquesta Porque se respira un ambiente muy familiar Me llamo Asun Tengo 21 años Y estoy estudiando magisterio Para ser profesora de educación primaria Entre mis aficiones está salir con mis amigas a bailar Y hacer deporte Lo que más me gusta del campo de Guadamara Es su gente y el ambiente Y lo que más disfruto de las fiestas del campo de Guadamara Es el desfile multicolor Porque nos disfrazamos, bailamos Y el ambiente es muy bueno Hola, mi nombre es Fátima y tengo 21 años Estoy estudiando biología Y me gustaría dedicarme a la docencia O al mundo hospitalario Entre mis aficiones están la música Y viajar con mis amigas Lo que más me gusta del campo de Guadamara Es la casa de mis abuelos Porque me trae recuerdos de cuando era más pequeña Lo que más me gusta de las fiestas del campo de Guadamara Es el día del desfile multicolor Porque siempre coincide con mi cumpleaños Y es una doble celebración Lo que más me gusta del campo de Guadamara ¡Gracias! 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 Pero antes de recibirlas hay que añadir esa ilusión y esa alegría con que van a recibir esos nombramientos, pero sobre todo, y me consta, los nervios previos a estos momentos. Pues sin más, vamos a pedirles que suban al escenario y para ello vamos a empezar por las candidatas infantiles. Ellas son Alicia Aldeguer Miranda. Ahora a todo el público asistente. Valeria Rodríguez Torregrosa. Igualmente no lo sé, que hará con ese saludo a todos. Y Alma Huertas Carbonell. Aquí tenemos a Alma con nosotros. A continuación, solicitamos también suban al escenario a las candidatas juveniles. Ellas son Fátima Andreu Sánchez. Fátima, que nos obsequia también, con el saludo a todos. A continuación, Asun Andreu Carbonell. Bienvenida Asun. Y para finalizar, Paula Aldeguer Carbonell. Pues muchísimas gracias por esos aplausos hacia nuestras candidatas. Esto, sin duda alguna, le van a servir de ayuda para darle más seguridad y tranquilidad, ¿no? Les invito a seguir apoyando a nuestras futuras reinas y damas de nuestras fiestas. Una vez nuestras candidatas han ocupado su puesto en el escenario, ha llegado el momento de recibir en el mimo nuestra alcaldesa pedánea, Maricarmen Aguilera Ajea, para que nos dirija unas palabras. Maricarmen, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Saludo al alcalde, don José Luisa y Pastor. A la concejal de fiestas, María Benerdi Pallarés. Al resto de la corporación municipal y compañeros. Al juez de paz, don José Luis de Samoreo. Al pregonero 2019, Francisco Aldeguer Torrebrosa. Un saludo a toda la representación festera y cultural de la pedanía en municipio. Un saludo muy especial para la comisión. Y un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Queridos vecinos y visitantes del campo de Guardamar. Por fin llegaron nuestras fiestas, que aunque sean en septiembre, la noche de hoy es la cuenta atrás para poder disfrutar de ellas. Después de estos dos años tan duros, marcados por la pandemia y sin olvidarnos que la fiesta 2019 tampoco pudimos disfrutarlas por la gana, solo deseamos mirar hacia adelante y trabajar y disfrutar por la misma o más ilusión. En 2020 nos pusimos en contacto con seis familias, las cuales ya nos habían comunicado su deseo de participar en las fiestas del campo. Por el motivo que todos sabemos, nos vimos obligados a cancelar esa fiesta de 2020. Hace unos meses retomamos las conversaciones para ver si ellas estaban tan ilusionadas como en el 2019. Mi mayor sorpresa y gratificación fue el sí rotundo que dieron todas. Mil gracias a vosotras y a vuestras familias, porque se demuestra que no importa el tiempo que pase, lo que importa son las ganas y la ilusión. Ellas, Valeria, Alba, Alicia, Paula, Aso y Fátima. Ellas contagian eso y mucho más. Sé que estáis nerviosos. Es normal. Al final vais a ser las representantes del campo de guardamar. Pero lo único que os pido es que disfrutéis mucho y que os detréis mimar. Dar las gracias a la representante 2019 y su familia. Por lo fácil que siempre lo han puesto. Y porque siempre están dispuestos a todas las locuras que se nos ocurra a la comisión. Ellas son las protagonistas de la noche. Así que yo ya me despido deseándoles una buena noche, que disfruten de la gala y con unas palabras de nuestro alcalde, el señor José Luis César Pastor. Gracias. Aplausos. 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 en una noche tan especial. Maricarme decía 2019, 2020, 2021, 2022. Muchas gracias Maricarme porque todos estos años ha estado manteniendo viva la llama de las fiestas del campo, siempre como se ha podido, pero siempre con la fuerza, la dignidad, el trabajo de una comisión que hay que agradecer ese esfuerzo porque hoy estamos aquí gracias sin duda a ese trabajo desinteresado que como vemos año a año sigue moviendo a las fiestas del campo de Guadalmar con esa pasión, con esa intensidad que pone. Por tanto Maricarme, muchísimas gracias. Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a las nuevas candidatas, a estas seis jóvenes que van a representar de una manera extraordinaria al campo de Guadalmar, al igual que lo han hecho desde el 2019, las jóvenes que hoy también se van a despedir de ese cargo que han llevado con tanta ilusión y con tanto cariño. Agradecer por supuesto a las familias, las familias son parte fundamental, sin ellas no sería posible. La verdad que la implicación, la ilusión, el trabajo, todo ese apoyo que se le da a las jóvenes es absolutamente fundamental para que las fiestas del campo tengan su continuidad. Sabéis que el primer fin de semana del mes de junio es el que se aprovecha siempre para dar la bienvenida a las nuevas vidas del campo. Tendréis que esperar unos cuantos meses hasta llegar a septiembre, pero veréis que va a pasar muy, muy, muy rápido y enseguida estaremos en septiembre, con lo que vais a poder disfrutar cuanto antes de vuestro mágico reinado. Nada más, agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, que pasen una extraordinaria noche y que a partir de hoy nos empecemos ya a disfrutar las fiestas del campo de Guadalajara 2022 con toda esa intensidad y con toda esa fuerza. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, José Luis, por tu palabra fuerte aplauso y con ese aplauso despedimos tanto a nuestro alcalde como a nuestra alcaldesa pedánea, indicándoles que en breve nos volveremos a llamar a este escenario. Bien, pues, una vez hemos despedido a nuestros representantes y nosotros vamos a prepararnos para el momento más esperado de la noche, momento importante, ilusionante y que tiene a nuestras candidatas con esos nervios, dicho sea de paso, totalmente normales. Pero antes, es para mí un auténtico placer y honor llamar a este escenario a quienes nos han representado desde 2019. Por eso solicito la presencia en el escenario de las damas infantiles y juveniles de ese año. Ellas serán las testigos de todo lo que viene a continuación. Damas infantiles, Noa Calabia Molina. Muchas gracias, Noa. Lara Antón Morales. Y la reina infantil 2019, Claudia Fedio Martínez. Damas juveniles, Luz Divina Torres Rodríguez. ¡Bienvenida a Luz Divina! ¡Guen Santa García Rodríguez! ¡Bienvenida a Luz Divina! Y la reina infantil 2019, Natalia Rodríguez Blasque. ¡Aplausos! Bien, pues ya sin más demora, y una vez conocido el sistema de elección que será el azar, quien nos dirá quiénes serán nuestras próximas reinas y damas de las fiestas del campo de guardamar. Cada una de las chicas cogerá un pergamino y lo dirá cuando se lo digamos. Cada uno de los pergaminos en su interior pone claramente si va a ser dama o reina. Bien, para hacer entrega de esos pergaminos ya tenemos acompañándonos con nuestras actuales damas y reinas, que serán las encargadas de acercar los pergaminos a nuestras candidatas. Empezamos con las infantiles. Y una vez la bandeja en sus manos, se mueven los pergaminos y se le acerca para que elijan uno cada una de ellas. Adelante, Alicia, Valeria y Alba. Pues ya con el pergaminos en sus manos pedimos a la reina y dama 2019, no a Lara y Claudia que nos acompañen en el escenario un poco más. Y nuestras candidatas toman asiento. Siguiendo con el mismo sistema y para hacer entrega de esos pergaminos se encuentran junto a nosotros quienes actualmente son damas y reinas cubeniles de nuestras fiestas en honor a la Virgen del Rosario de Fátima 2019. Ellas serán las encargadas de acercar en los pergaminos a las candidatas. Pues una vez la bandeja en sus manos, se mueven los pergaminos y se les acerca para que elijan uno cada una de ellas. Adelante, Fátima, Azul y Paula. Igualmente, Ludivina, Fuenzanta y Natalia. Pedimos que nos acompañéis un ratito más. Y nuestras candidatas toman asiento. Bien, ya tenemos a nuestras candidatas esperando el gran momento para cada una de ellas. Pero antes de ese momento, vamos a despedir con un fuerte aplauso a quienes nos han estado representando desde 2019. Ellas son, damas infantiles, Noa Calavia Molina, Lara Antón Morales y la reina de 2019, Claudia Felío Martínez. Y las damas juveniles, Ludivina Torres Rodríguez, Fuenzanta García Rodríguez y la reina de 2019, Natalia Rodríguez Plasque. Las cuales reciben un detalle de parte de la comisión de fiesta. Y ahora sí, les despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Queremos saber más cosas de ella. Un poco más. Que más visto, que les gusta mucho la cuelga, les gusta, pues, no sé, pasear por los trigales y demás. Algo de eso por ahí tengo entendido. Y voy para allá. ¿Por qué te gustaría ser la reina de las fiestas del campo del guardamán? Pues, no sé, porque para mí las damas y las reinas son las mismas, solo que las reinas se pueden poner una capa en la coronación y la banda es diferente, ya está. Pero para mí es igual. Bueno, que es la ilusión de estar al frente de la congregación, por así decirlo, y disfrutar de las fiestas igualmente que todas. Por supuesto que sí. Fuerte aplauso. Bueno, y para ti, ¿qué día es el más esperado de todas las fiestas? La coronación. La coronación. ¿La coronación por algún motivo especial? Porque ahí llevamos con el vestido, las pantas y el fútbol. Porque ahí es básicamente cuando empezáis a representar las fiestas del campo de guardamán. Fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, y de ti esperamos que nos digas alguna anécdota que sepamos del vídeo que no hayamos visto por ahí. Pues, cuando fuimos hablando al minuto de éxito, pues, una iba con tacones, eso primero, y me gustó muchísimo. Bueno, está claro que os merecéis un buen aplauso porque ahí cuenta con el ataje de éxito, vamos. Eso es, vamos, bestial. Felicidades por ello. Pues, vamos con nuestras juveniles. Paula, dinos por qué nadie debe de perderse ningún acto de las fiestas del campo de guardamán. Me quedo, sobre todo, con lo que has dicho de familiares, sin duda alguna. Y dinos, ¿uno de los actos que destacarías de los que tenéis que asistir? Todos. La coronación, la despertada, los fines. Bueno, desfiles, clonación, despertada, lo cual viene a decir que no nos perdamos ninguno porque ellos van a estar allí. O sea que... Pues, vamos contigo, Fátima. ¿Qué es lo que destacaría? Ya hemos visto que sí, la coronación, los desfiles, pero queremos algo más. Venga, a ver, esta ya es de Samy. Pues, cuando hacen las rifas, que están aquí vendiendo copiletas y todo eso, pues es muy guay. Es un momento entrañable, un momento familiar y en donde colaboramos todo y participamos todo. Muchas gracias, chicas. Bueno, pues ahí las tenemos ellas. Van a ser nuestras protagonistas. Ya un poco más relajadas, ¿no? No, dicen que no, bueno, pues nada. Vamos a seguir, a ver si con el paso de tiempo se va relajando y nos relajamos todos. Pues vamos allá. Vamos a ver con esa ilusión quiénes van a ser las que nos van a representar a lo largo... a lo largo de todo este año. Pues, Alicia, Valeria y Alba nos ponemos de pie. Y ha llegado el momento de quitar ese lazo y salir de dudas tanto vosotras como nosotros. Quitamos el lazo y a ver qué nos dice el pergamino. Una vez abierto el pergamino, aquella en la que ponga reina, por favor, que dé un paso hacia adelante. Bueno, ahí está Alicia, Alba de Miranda. Enhorabuena, Alicia. Felicidades. Enhorabuena. Enhorabuena, Alicia. Pues seguimos con el mismo sistema. Y para ello, Fátima, Asun y Paula, por favor. Ha llegado el momento de quitar ese lazo y salir de dudas. Quitamos el lazo y a ver qué nos dice el pergamino. Solamente a ver qué nos dice. Una vez abierto el pergamino, aquella en la que ponga reina, por favor, que dé un paso adelante. Paola, Paola, Paola del Cabone, enhorabuena. Felicidades. Ya tenemos Alicia y Paula. Enhorabuena. Ahora las damas defienden, como bien han hecho, su centro, el centro del escenario. Y ya tenemos a nosotros las damas y reina, infantil y juvenil de la fiesta del campo de Boramar 2022. Y ahora sí, por favor, avanzad un poco más. Las reinas, avanzad un poco más. Pues ahí está el honor de Alicia y de Paula, esa traca. Enhorabuena y muchas felicidades a la mina, infantil y juvenil, así como a su respectiva damas. Felicidades. Bueno, con este es vuestro momento. Si queréis saludar a alguien en concreto, a Faudí, desde más, es vuestro momento. Aprovechadlo. Vuestro aplauso para ella. Vamos a quitar los nervios. Bien, pues seguidamente solicitamos la presencia en el escenario de nuestro alcalde, de nuestra alcaldesa Pedane de la concejal de fiesta. Bienvenidos, María Garber, María y José Luis. Y aquí reciben la felicitación de nuestras autoridades, los cuales obsequian con un gramo de flores, tanto a damas como a reina, por supuesto. ¡Aplausos! ¡Wooachten! ¡Gracias! Pero primero le pedimos que tengamos ese momento para hacer la foto del grupo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, María Carmen y María. Bueno, pues ahora que ya somos conocedores de nuestras damas y reinas, les deseamos la suerte, muchísima suerte a las seis, a lo largo de su reinado. Invitamos a nuestras damas y reinas, abandonen el escenario, acompañándolos con un fuerte aplauso. Adelada, adelante, damas infantiles y juveniles, y por último, se lo harán nuestras reinas. Alicia y Paula, felicidades, enhorabuena una vez más. Adelante. Y por mi parte, y reiterando las gracias a la comisión de fiestas, por la confianza depositada en mí, me despido de todos ustedes deseando que esta gala haya sido desograda. Muchas gracias, y les dejo con la actuación de la Tokyo Bank. Muy buenas noches. ¡Aplausos! 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 y después de dos años veremos a ver cómo nos sale esto bueno, tenemos ahí a la reina y damas ya las reinas y damas por favor empezamos que tenemos, no podemos perder tiempo venga, todas estas las vamos a dar por 5 euros una, otra y tres, y otra, y otra, y otra más todas estas por 5 euros, ¿para quién? y otra más de regalo, 5 euros para quién? ¿quién levanta la mano por ahí? ahí va ahí, levanta la mano por favor una, otra y tres, y otra, y otra, y otra, y otra y esto también, y otra más, todas estas ya, venga, vamos que estamos bailando ahora mismo una, otra y tres, y otra, y otra, y otra y esta también, 5 euros para quién? ¿quién levanta la mano por ahí? y otra más de regalo vamos señores ¿ya? y otra más venga, vamos ¿quién levanta la mano por ahí? venga, y ojo ahí va venga, una, otra, y tres, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y esto también, 5 euros para quién? venga, 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 que nos va a tocar el jamón una, otra, y tres, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y esto también, 5 euros para quién? vale, ahí va, aquí va perdonad si se levanta la mano, es que no veo casi nada todas estas por 5 euros, todas estas, todas, todas, y esta también 5 euros para quién? venga, que el jamón está aquí 5 euros para quién? ahí va, vale una, otra, y tres, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra más venga, ya, ahí va una, otra, y tres, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra más 5 euros para quién? quién levanta la mano por ahí con otra más de regalo? para allá una, otra, y otra, y otra, y otra, y otra más 5 euros para quien, quien levanta la mano por ahí y otra más de regalo para allá una otra y tres y otra y otra y otra todas las sectas por 5 euros vamos, quien decía algo por ahí ya, venga toma, y otra más de regalo, vale una, otra y tres y otra, y otra, y otra vamos que estamos bailando todas estas, 5 euros ya una, vamos para allá vamos para allá todas estas, todas y otras y esto también, y esto también venga eso también vamos una, una, otra y tres y otra, y otra y esto también y esta, y otra, y otra y otra más 5 euros para quien ahí va, ahí va, venga vale una, otra y tres y otra y esto también y otra, y otra y otra y otra y otra y otra y otra por aquí era por aquí eran por aquí quien levantaba la mano por aquí 5 euros allá va vamos para allá todas estas que estoy poniendo por 5 euros que son muchas todas estas 5 euros vamos señores quien levanta la mano por ahí con otra más de regalo aquí una, otra y tres y otra y otra y otra y otra más todas estas 5 euros 5 euros por aquí 5 euros quien levanta la mano con otra más de regalo allá va allá va allá va bueno quedan 2 lotes señores 2 lotes los últimos y las que quedan son para sacar el número todas estas 5 euros el penúltimo lote ya ahí va vale y el último el último lote el último 5 euros quien levanta la mano por ahí venga vaya bueno sacamos el número se llevan las papeletas y la botella del whisky vamos a ver vamos a salir por 20 euros 20 euros venga se lleva la botella del whisky y las papeletas que entra de suerte con el jamón a ver quien saca el número por 20 euros y se lleva la botella del whisky eh y ya tenemos para la noche por aquí venga vale 20 euros por aquí se llevan las papeletas y el whisky y se vamos a ver 20 euros a la una vea que suba sube a ver si hay alguien que te baje sube venga Mari vamos para arriba venga venga así que darle darle la mano a la joven esta que suba para ahí no por aquí por aquí maricarme por la forma roja como si fuera la novia bueno 20 euros 20 euros a la una 20 euros a las dos y para no perder más tiempo 20 euros a las tres no mire no miren 3.611. 3.611. 3.611. A seguir bien la noche y hasta la próxima. 3.611. 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 3. anal mediator. 4.611. 6.ôtie i! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Con la estación tu me gustaré igual que un niño Tu me quieres estar Con la estación tu me gustaré igual que un niño Tu me quieres estar Tu me quieres estar Bueno, 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 buenas noches Ahora sí que viene la presentación ya Un poquito más tranquila, un poquito más tranquila ¿Estáis bien? ¿A veces no bien? ¿Sí o no? Pre... Pre... Bueno, yo estoy muy bien así que Ahora poco a poco necesito que vaya y levantarnos De las sillas, que empiece ya El chanchaneo que ya empecé Ahí a darlo todo, un turismo mar Queremos dar las gracias Al ayuntamiento Por habernos invitado en especial a Mari Carmen También a la comisión de fiestas Y decir A Alicia, no sé si está por ahí Y a Paula están por ahí, las reinas Ahora luego nos veremos Ahora luego tendréis que subir aquí Bueno, lo he dicho, muchísimas gracias Gracias por habernos invitado Somos Teo Que Van Y ahora vamos a cantar un poquito más, dale Cuando pierdo todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me pierden las salidas Y la noche no me dejé ganas de fiesta hay ya no queda duda vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa Alicia ¿está ahí? ¿dónde está Alicia? por favor que venga Alicia aquí Paula ven aquí pues ven tú Paula por ahora ven tú lo primero ¿váis a resistir aquí al final? ¿sí o no? levantad la mano ¿por qué es lo propio yo? vale Alicia ahí Paula vamos a hacer una cosa Alicia tú también vais a ser como son las reinas ¿vale? serán las encargadas de dirigir a esta peña ¿vale? tenéis que decir un dos un dos tres y que ellos empezaron a tocar ¿vale? fuerte aplauso por favor para la reina ¿preparadas? y luego ya damos damos caña ¿eh? un dos un dos tres sí fácil ¿vale? ¿yo os ayudo? ¿sí? vale va un dos un un ojo ojo un doce ojo 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 ¡Suscríbete!